Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les estoy grabando de nuevo desde el evento de aniversario de Second Life, si aún no han podido venir les aseguro que estos días va a estar un poco más despejado, recuerden que termina hasta el 12 de julio así que todavía hay varios días para que puedan venir y quise hacer este vídeo mostrando cómo obtener y cómo usar los créditos que nos están regalando dos tiendas que son Adam's y Bumblebee, vi que algunas personas tenían esta duda, sé que muchas otras ya saben cómo hacerlo, pero para quienes no sepan o que todavía tienen esa duda pues aquí les mostraré para que puedan aprovechar estos regalos y en la descripción del vídeo les dejaré los links exactos de donde se encuentran los stands de estas tiendas y les menciono que los créditos los pueden usar también en las tiendas, no necesariamente los tienen que gastar aquí en el evento. Y el primero que mostraré es el de la tienda Adam's, como pueden ver aquí tenemos el cartel donde podemos obtener los 500 lindens de crédito, solo le damos clic y en el chat general nos va a mostrar un mensaje donde nos dice que se han añadido los 500 lindens a nuestro balance de crédito de la tienda y el siguiente paso pues es comprar. Ahora suponiendo que quiero comprar este pack que está a 199 lindens, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho y clic en menú y nos va a aparecer esta ventanita donde nos da dos opciones que es comprar como regalo y usar crédito, obviamente le vamos a dar usar crédito y luego nos pregunta si estamos seguros y pues si está segura ya de comprarlo le das que sí, si no pues lo cierras o le das comprar después y si le das que sí, pues entonces te manda el producto y en el chat general te muestra tu balance actual del crédito. Y en el stand de Bumblebee tenemos este cartel donde damos clic y nos va a dar una carpeta con una gift card que nos tenemos que añadir, es en forma de HUD, como pueden ver aquí está, le vamos a dar clic a Use Card y nos va a salir esta ventana donde nos pregunta si estamos seguras de añadir la gift card a nuestra cuenta y una vez que aceptamos nos da el mensaje de que se ha añadido la tarjeta a nuestra cuenta, es una gift card de 300 lindens y lo mismo en el cartel donde queremos comprar, le damos clic derecho menú y nos va a mostrar esta ventana donde también podemos ver el balance si no están seguras de cuánto crédito tienen, una vez que lo hayan visto le pueden dar a Buy o a comprar y nos va a aparecer estas opciones para pagar que son lindens, gift card y store credit, en este caso es una gift card la que tenemos así que esa es la opción que vamos a elegir, entonces le dan clic en gift card y les va a preguntar si están seguras de gastar el crédito, los lindens que cuesta el producto, entonces ya después de confirmar les llega el producto y listo. Y como dato extra les dejaré el link exacto de donde está este AO de la tienda Body Language que todo mundo quiere porque es un AO muy kawaii y de hecho está al lado del stand de la tienda de Bumblebee, así que no se van a perder y esto sería todo por este vídeo, espero que les sea de ayuda y que puedan aprovechar estos créditos, recuerden que también los pueden gastar en cada una de las tiendas, así que pues vengan por ellos si aún no han venido y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!